TIGUA Oh no, oh no, oh no Y sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy TIGUA Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quema en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvelar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides, no te olvides Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Encima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, suave, suave Quiero terminar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Pasito a pasito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Quiero hacer de tu mesa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Así que olvides tu apellido Despacito Pagus, muy bien Ten 껍场